Música Música Son esos ojos Son esos ojos Domi, Domi, Lamo Domi, Domi, Solo, Ojo Domi, Domi, Lamo Domi, Domi Dime, para quien se sienten Dime, son esos ojos Y son esos ojos Y son esos ojos Y son esos ojos Son esos ojos Son esos ojos Son esos ojos Son esos ojos